Ingresamos en el cuarto bloque de nuestro programa Día Jueves, listos para darle paso a la entrevista que hoy nos tiene nuestra amiga Dani Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. Hola Dani, bienvenida. ¿Cómo estamos Dani? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, Luki y Clary? ¿Cómo andan? Buen día, excelente. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos cómo estás? Bien, ¿disfrutando la mañana? Muy bien, sí, hermoso día. Y atentos a la entrevista que tenés ahora, que es muy bonita. Muy bonita, ¿y saben qué es lo que tiene de bonito esto? ¿Vieron cuando uno se propone algo y dice voy a ir tras mis sueños y lo voy a lograr y se lo propone acá en la cabeza y hace todo lo imposible? Bueno, bueno, es lo que pasó con Tres Lazos, así que se abre este plano para darle la bienvenida a mis invitadas. Estoy con Valentina Gori, que ella es la directora técnica del Centro Tres Lazos. Y con Daniela Ferrera, que es la asistente, ella va ahí a este centro, que me dijeron Dani que sos una de las primeras en llegar, en irte, pero también en ir ahí, ¿sí? Sí, fue la pionera de Tres Lazos, llegó junto a Milagros, fueron las primeras concurrentes. Así que, bueno, me tuvo que acompañarse o sí ella. Contame, Vale, por favor, ¿de qué se trata Tres Lazos? ¿Qué hacen? Tres Lazos es un centro de día para personas con capacidades diferentes y pueden ser discapacidad física o motora o mental. Y, bueno, está abierto a todas las especialidades de la salud mental, como nutrición, kinesiología, educación física, terapeuta ocupacional. Hacemos un poco de todo para que los chicos y las chicas puedan tener oportunidades de desarrollar sus habilidades, de hacer salida terapéutica, conocer otras competencias que quizás tenían escondidas. Ajá, ayudarlos ahí en la parte del autoconocimiento, que por ahí, en el colegio, cuando están estudiando, no lo encuentran tanto y me parece que acá en Tres Lazos se encargan y quedan por ahí. Enseñados, quizás no se le da el suficiente tiempo o atención individualizada. Entonces, Tres Lazos tiene la idea de ser un centro no masivo, sino un pequeño grupo donde la atención sea más individualizada, donde podemos acompañar a los chicos y las chicas de una forma más armónica. Más de cerca. Sí, más de cerca. Con atención, estar con ellos. Mira, estamos viendo en pantalla los videos que ustedes nos mandaron. Sí. Ahí hacen salidas los miércoles, me comentabas. Sí, los miércoles salimos, aquí fuimos al lago Maipú, después fuimos al parque San Martín. Bueno, fueron nuestras primeras salidas porque el centro abrió hace poco, por eso la idea era venir aquí para que todos lo puedan conocer en la ciudad de Mendoza, que los mendocinos puedan aprovechar ese servicio a la comunidad. Es muy lindo lo que hacen. Realmente le vamos a agradecer a Cecilia Zunino, que gracias a ella ustedes están acá contándonos lo que hacen en Tres Lazos, porque para darle visibilidad y para que la gente sepa que existen estos centros, existen estas personas que se encargan de ayudar a que una vez que los chicos con capacidad distinta, como vos decías, terminan la educación en el colegio, no quede ahí. No se queden en sus casas, no sepan qué hacer, sino que los ayuden y los motiven a ver por qué lado pueden ir, en la parte artística, en la parte de nutrición, con psicólogos, con el arte. Y ahí es donde quiero hablar con Daniela. ¿Cómo es un día en Tres Lazos, Dani? Un día en Tres Lazos es compartir entre todos los chicos, con Emanuel, con Milagro, con Micaela, con Agustín y con Belén. ¿Ellos quiénes son? ¿Los profesores? No, con chicos que van en la mañana, que son de un lugar, vienen de un hogar que se les dice casa, porque no quieren que le digan hogar. En una casa que se les vienen, que no tienen familia. ¿Pero los chicos viven ahí? Claro, esos chicos viven en el hogar y Dani sí tiene familia, algunos tienen familia, otros no, entonces vienen desde otro servicio, pueden venir también en Tres Lazos. También tenemos convenio con obras sociales, entonces nos pueden contactar a través de las obras sociales y utilizar el servicio. ¿Y cómo surge todo esto, vale, esta idea de Tres Lazos? Claro, la idea, lo quiero decir, es de Laura, la promotora de todo eso, que es una docente de matemática y física, que se dedicaba mucho a dar clases a chicos con diferentes habilidades. Entonces ella se apasionó mucho a esta problemática y su sueño era abrir un centro para ellos. Y bueno, ella con todo su ahorro lo hizo y lastimosamente no se tuvo que bloquear el proyecto por el tema de la pandemia que nos quedó. Pero ahora sí, lo pudimos abrir, por fin, son casi dos meses que he abierto y podemos desarrollar este sueño, que también es mi sueño, o sea, ser la directora técnica de un centro de día era uno de mis sueños y lo pude realizar acá en Mendoza. Claro, si alguno te está escuchando, el acento de Valentina no es el común que hablamos los mendocinos, no sos de acá. No, es italiana de Roma, bueno, hice un recorrido muy largo, pero el mundo es pequeño, llegué a Mendoza y se me abrieron muchas puertas, fue una tierra muy fértil para mí, así que estoy muy contenta, agradecida de poder tener esta experiencia y quiero agradecer a Cecilia Azunino para haberme dado esta oportunidad de venir acá, a vos que fuiste muy amable conmigo para invitarme. A mí me hace muy feliz poder contarles a todos, cuando se trata con personas con distintas capacidades, me parece sumamente importante darles difusión y que personas que no saben que existen estos centros de día, donde pueden ir los chicos, algún familiar que tienen en casa que no saben qué actividad pueden hacer porque desconocen, si bien ya comentamos de los Cuyis, que es un lugar donde practican el deporte para personas con distintas capacidades, hoy estamos hablando de... Claro, tenemos un chico que va ahí... Ah, va también, se llama... Iñacio, Iñacio. Nacho. Nacho, ajá, y él juega al rugby, compañero tuyo. Sí. No sé si el director me va a retar por lo que voy a decir ahora, pero seguramente que sí, pero me gustaría que Dani se pare, dale, porque este pantalón que ella aquí me ha puesto, lo hizo ella, está buenísimo que lo vean Dani. No, solo que muestre. No, si yo me paro en el lado tuyo y hacemos tipo un desfile las dos, vení, mirá, mirá, yo te voy a mostrar cómo es esto porque vos me dijiste, pero me hizo, mirá, 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 vení, vení, parate acá al lado mío, nos vamos a parar las dos acá, las dos Daniela, tocalla y mirá lo que es el detalle del pantalón de Dani, ahí a Juancito, mirá, te va a tomar, mirá eso, permiso, la camisa, ¿esto lo dibujaste vos? Sí, con mi imaginación. Con tu imaginación, me encantó, mirá abajo también el detalle. Bueno, vale, esto que estamos viendo en pantalla que hizo Dani con su ropa, es una de las tantas cosas que hacen ahí en el taller. Con la trofe de plástica, porque el arte es muy importante para nosotros, para que ellos se puedan expresar a través de una forma que quizá no es verbal, pero ayuda muchísimo a comunicar. Bueno, lo acaba de decir ella, lo hizo con su imaginación, qué importante, ¿no? Tengo dos pantalones. Que hiciste con tu imaginación así, ¿cómo es? ¿Lo pintás con un pincel? Es con stencil, pones diario abajo del pantalón y pones el pintás con acrílico, es acrílico para el agua. ¡Ay, me encantó! Y bueno, hacemos también... ¿Qué es lo que más te gusta a vos ahí hacer en tres lazos? Trabajar con témperas y hacer plantas, estamos haciendo plantas para... Jardinería, porque tenemos un patio muy grande, nos gusta hacer actividades en el área libre. Contame así, si podés, todos los talleres que tienen ahí para hacer. Tenemos una sala muy grande donde los kinesiólogos, el profe de educación física, hacen las actividades más fuertes, digamos, con también materiales específicos. Después tenemos, estas son diferentes salas donde hacemos las actividades. Mira, eso que estamos viendo en pantalla, ¿qué es? El taller de nutrición con la nutricionista, que hacemos talleres de alimentación saludable. Entonces, cocinan juntos y después comemos lo que han realizado, galletitas o comida que se pueden hacer en el centro, porque también tenemos una cocina muy grande que se puede utilizar. Y después tenemos justamente la cocina, donde los chicos pueden desayunar, comer y merendar juntos. Y el patio, que también lo utilizamos para hacer zumba, actividades de jardinería. Para bailar, recreativo, lúdico, de todo. Está en el barrio Godoy Cruz y es todo nuevo, todas las instalaciones son nuevas, es muy bonita la casa, nos parece un hospital, o sea, parece una casa. Una casa, ¿qué es lo que es? Muy acogedora y a los chicos les gusta la energía que tiene ese lugar. Imagino que nos faltan nunca, ¿o no? Dani, están siempre todos asistencia perfecta. Sí, yo siempre por ahí tengo que faltar y ella sabe. Claro, quiero decir algo, que es un juego entre yo y la Dani, yo la llamo la vice, porque ella es la vice directora para mí. Porque están todas, me imagino. Están todas, y creo que en algún momento me va a sacar el lugar, porque se recuerda todo. Me dice, vale, te falta hacer eso, te olvidaste de mandar la mail, tenés que hacer el otro, así que es genial. Qué lindo, qué lindo, vale, esa familia que han formado también con los chicos, más allá de la familia de cada uno. Bueno, en el caso también de estos chicos que llegaron de una casa sin hogar, también la contención que encuentren ahí. Y contame así rápidamente, bueno, me contabas que hace muy poquito, que empezaron hace dos meses, que los chicos van. Pero, ¿qué diferencias notás en los chicos que llegan? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Bueno, el arte. Sí, yo noté, sobre todo a nivel de comunicación, hay chicos que venían más, digamos, tristes y ahora se notan que están más abiertos a socializar, que se comunican más. Eso, digamos, yo creo que es la cosa más importante, porque a veces he visto, se crea una cierta estigmatización de la diferencia, cuando realmente la diferencia nos tendrían que unir, no separar. Totalmente. Porque nos hacen más humanos, entonces el compartir juntos nos ayuda a todos. Aprendemos cada uno, aprendemos del otro. Efectivamente. Todo el tiempo, es así, eso se trata la vida. Qué lindo, y de verdad me enorgullece tanto como Mendocina, saber que hay tantos lugares que ayudan a personas con distintas capacidades. Bueno, recién dije lo de los Cuyis, también está Juan de Café Posible. Bueno, en el caso de ustedes es re importante para la familia y para ellos, saber que les dan las herramientas y que los ayudan para el día de mañana ser más autónomos, de ver cuál es su camino, por dónde pueden ir, porque capaz que a los papás de por sí nos cuesta, esa parte nos cuesta, es difícil con los hijos. Y que una persona ajena a esa familia piense en ellos y los ayude, la verdad que es muy importante. Claro, porque es muy importante el trabajo con la familia también, porque quiero especificar el significado de la palabra tres lazos. Dale, me encantaría. Tres lazos que significa que la unión es entre el centro de día con el concurrente y la comunidad y la familia. O sea, la unión entre esas tres entidades que son muy importantes, que se puedan integrar y encontrar realmente para que exista una comunicación real, no solo de palabra, digamos. Mirá, estamos compartiendo en pantalla la cuenta de Instagram, para que los puedan seguir, para que conozcan un poquito más de qué se trata tres lazos. Si tienen en casa algún familiar que tenga alguna capacidad distinta y que está en casa y por ahí no saben qué hacer porque se aburren o desconocen, que hay algún lugar donde puedan hacer distintas actividades. Y también hacer la rehabilitación, que es muy importante. Ah, bueno, qué bueno. Ajá, sí. Bueno, me encantó. Porque en la pandemia algunas problemáticas se han empeorado, porque no pudieron hacer las actividades que estaban acostumbrados a hacer. Bueno, re importante también. Y por último, antes de terminar, no tenés que hacer, me contabas que tenés dos hermanas y tus hermanas son... Una más chica y otra más grande. No, pero que ese no era lo que te quería preguntar. No, te agarras, no me escribí el camino, porque yo he nacido para ir por el camino correcto, Daniela. Que no pomen carne tus hermanas. Una, las dos. Las dos. Vegetariana y vegana. Vegetariana y vegana. O sea que en tu casa, una milanesa, viste que fue el día de la milanesa, querés hacer un reclamo en vivo, aprovechar o algo, a tu mamá, a tu papá, que te están bien. Me voy a venir al canal este para comer. ¡Ah! Que acá se me va a comer. Me voy a comer con el director Fernando, que le encanta el costillar y con todos los técnicos del canal. Vamos a hacer un asado, vamos a invitarte a comer. ¿Te parece? Dale. Porque ella es fanática del canal, ve todos los programas, saludó a Sergio Osorio, le dio un abrazote enorme. Así que muy bonita, Dani. Bueno, muchas gracias por venir también, por animarte a estar en la tele, porque no es para cualquiera, es para valientes sentarse acá y hablar. Y contar lo que hacen y su historia, así que te agradezco que hayas venido. A vos, Valen, espero que te haya servido un montón. Sí, muchísimas gracias. Que se sumen personas. Y bueno, la difusión siempre sirve un montón. Y le agradecemos también a César y Zunino. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad de visibilizar el centro de Diatre Lazo. Y que sigan muy bien la mañana. Bueno, gracias. Y por más chicos que se sumen. Muchas gracias. Bueno, ahí seguimos con Clary y Luqui, que queda todavía un poquito de programa. Qué lindo. Bueno, hermoso.